Hola, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a todos, cada uno de ustedes, por acompañarnos esta tarde a este gran evento que habíamos preparado para todos ustedes, especialmente para todas esas señoritas que están por cumplir sus 15 años. Les quiero hacer una atenta invitación, que si se quieren pasar a inscribir a mis clases, que tengo los viernes de 6 a 8 en la empresa Moda 2000, pueden pasar. Y esto es para prepararlas para que cuando pasen su fiesta, cuando hagan su entrada a la iglesia, tengan una entrada espectacular. Que digan wow, ok, y que digan la mamá, pero esa no es mi hija, me la cambiaron. Y que la niña se sienta toda, no se sienta, que diga soy una princesa, porque puedo, quiero y merezco, y merezco más. Sí señor, así es que todas están invitadas los viernes de 6 a 8 para que vengan y se preparen conmigo para que tengan una entrada espectacular el día de sus 15 años. Y si ya les gusta, entonces quedan conmigo en mis clases para que modelen y para que hagan más proyectos conmigo. ¿Ok? Bueno, ok, muchísimas gracias.